¡Oh, Dios! ¡Claro que le sirva! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Mármol con sangre tu frente, lirios con sangre tus manos, tus ojos soles con muerte, luna con muerte tus labios. Así quiero verte, Cristo, sangriento jardín de nardos. Así, con tus cinco llagas, cielo roto y estrellado. Rojo y blanco, blanco y rojo, te vio la niña del cántico. Bien merecido lo tienes, por santo y enamorado. Abismo reclama abismo, ¿o no lo sabías acaso? El amor llama a la muerte, muerte y amor son hermanos. Amor quema, amor y ende, carne y alma, pecho y labio. Amor, espada de fuego, amor, cauterio y taladro. Así quiero verte, Cristo, con sangre, lirios y mármol, soles y lunas con muerte, en tus ojos y en tus labios. Amén. Salmo 112 Antífona Con amor eterno nos amó Dios, por eso, levantado sobre la tierra, nos atrajo a su corazón, compadeciéndose de nosotros. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como Madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con amor eterno nos amó Dios, por eso, levantado sobre la tierra, nos atrajo a su corazón, compadeciéndose de nosotros. Salmo 145 Antífona Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, dañeré para mi Dios mientras exista. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cántico de Apocalipsis Antífona Yo soy el buen pastor, que apaciento mis ovejas, y doy mi vida por las ovejas. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el buen pastor, que apaciento mis ovejas, y doy mi vida por las ovejas. Lectura breve. Efesios capítulo 5. Cristo amó a su iglesia, y se entregó a la muerte por ella, para santificarla, purificándola en el baño del agua, que va acompañado de la palabra, y para hacerla comparecer ante su presencia, toda resplandeciente, sin mancha ni defecto, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Responsorio breve. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes, para el Dios y Padre suyo, por la virtud de su sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo nos ama, y nos ha absuelto, por la virtud de su sangre. Cántico evangélico. Antífona. He venido a traer fuego al mundo, y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He venido a traer fuego al mundo, y cuánto deseo que esté ya ardiendo. Acudamos, hermanos, a Jesús, descanso de nuestras almas fatigadas, y digámosle suplicantes, Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Oh Jesús, que quisiste ser traspasado por la lanza, para que, de tu corazón abierto, al brotar el agua y la sangre, naciera tu esposa la iglesia. Haz que esta iglesia sea siempre santa e inmaculada. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, templo santo de Dios, destruido por los hombres, y levantado nuevamente por el Padre, dígnate a ser de la iglesia morada del Altísimo. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey y centro de todos los corazones, que con amor eterno nos amas y nos atraes con misericordia, renueva tu alianza con todos los hombres. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, paz y reconciliación nuestra, que has hecho las paces en un solo hombre nuevo, dando muerte al odio mediante la cruz, danos acceso al Padre. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, vida y resurrección nuestra, alivio de los que están cansados, y descanso de los que se sienten agobiados. Atrae hacia ti a los pecadores. Rey amantísimo, ten piedad de nosotros. Unidos a Jesucristo, que nos ama como hermanos, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu Hijo, recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Amén. Amén.